Fundación Skelf, 30 años de innovación, creando oportunidades y fortaleciendo capacidades en los ecuatorianos. Lo hacemos a través de espacios de diálogo entre diversos actores, articulación de alianzas y manejo transparente de recursos, para construir conjuntamente un país solidario, democrático y sostenible. Nuestras líneas de trabajo son Participación, diálogo e incidencia Educación y juventudes Género y diversidades Vamos a capacitar en temas políticos Lo que pretendemos con esta reunión es proyectarnos para el 2020 Comunidades resilientes y sostenibles Lo que hace este sensor es captar lo que es el CO2 del ambiente Fundación Skelf cambia vidas y se convierte en un referente para las organizaciones sociales del Ecuador al adaptar y crear estrategias, prácticas de trabajo y tecnologías que promueven la participación ciudadana e incidencia a nivel social, político y económico. Inteligencia colectiva e innovación Construcción de capacidades y formación de actorías Asesoría y acompañamiento a líderes y autoridades locales Articulación de mesas ciudadanas Internacionalización de Skelf Construcción de alianzas y de redes de trabajo a nivel nacional e internacional Puntualmente estoy en Argentina Activamos el Banco del Tiempo de Bogotá Banco del Tiempo de Churro República Dominicana De Barcelona os mando una cordial salutación Groups to GALF El Malgría enorme Gobierno abierto y transparencia Promovemos un modelo de gestión de administración pública con la activa participación de diversos sectores Tecnologías cívicas y ciudadanía digital Creación de medio de comunicación regional Scale Click Life Disminución de brechas digitales y accesibilidad a cursos virtuales Incorporación de herramientas lúdicos digitales para aprendizaje virtual Que nos pongamos de pie y demos una vuelta Por nuestra capacidad de gestión Hemos recibido la confianza de numerosas organizaciones de la cooperación internacional Y de gobiernos de América y Europa ¡Cambio! 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 Fundación Esquel 30 años de acción Fundación Colectiva Fundación Colectiva